Voy a presentar ahora el afiche que nosotros hemos escogido y que ha sido obra de Santiago Cobelli, a quien agradecemos su colaboración. Dar el primer paso significa dejar una situación oscura, confusa, pesimista, para abrirnos a una sociedad llena de entusiasmo, de alegría, que cree en sí misma y que sabe que se puede dar el paso para comenzar algo nuevo.